Vídeo rápido con dos noticias de Leo Messi, empezamos por la primera. Lionel Messi es el mejor futbolista del planeta y también una personalidad que marca tendencia. Se mostró con diversos looks que llamaron la atención en las entregas del Balón de Oro o quizá también pueda aparecer con alguna otra prenda que pueda ser un imán para los fanáticos, como la remera que usó a su llegada a Miami para sumarse al plantel de la selección argentina que jugará dos partidos amistosos ante Honduras y Jamaica. Messi suele salir de la formalidad y salvo en algunas salidas en pareja con Antonella Rocuzzo, se muestra con looks sencillos. Desde el recordado pijama con el enano gruñón de Blancanieves hasta la remera de Easy Cés París. Esto es París que lució en su arribo al Paris Saint Germain. La indumentaria de Messi siempre genera curiosidad y muchos quieren emularlo. La remera que Leo usó en esta oportunidad es blanca de manga corta con cuello redondo y corte regular. Está confeccionada con tela de algodón suave. Se distingue por el dibujo de un pato en el pecho con la inscripción LV Made y ni bien apareció con ella generó furor en las redes sociales. En el portal oficial de Louis Vuitton, esta remera tiene la denominación de Intarsia Jacquard Duck y fue diseñada por el japonés Nigo. La prenda con la que llegó Messi es súper exclusiva y en el sitio no figura habilitado el sector para hacer clic y comprarla. Hay un mensaje que dice llame para pedir información. Esto significa que no cuentan con unidades por lo que hay que recurrir a la reventa. En el portal StockX, referente a la comercialización de estos productos vía online, figura por 1.288 dólares. Luego de verse a Messi con la remera en el mencionado sitio, recibió innumerables ingresos y consultas. Junto a Messi llegaron otros futbolistas del seleccionado argentino como los jugadores de la Juventus, Ángel Di María y Leandro Paredes. Y Nicolás Taglafico del Olympic Lion, según informó la AFA, vía redes sociales. Durante esta semana todos se pondrán bajo las órdenes del entrenador Lionel Scaloni de cara al primer partido que será el viernes ante Honduras. Y es que aquí podéis ver precisamente a Leo Messi llegando a la concentración de Argentina con este atuendo, con esta camiseta que como hemos dicho ha causado furor en las redes sociales. Y ya para acabar vamos a ver qué está pasando con el propio Leo Messi en los medios de comunicación de Francia. Poco acostumbrado a que se le criticara con la contundencia con la que lo hizo la equipe la temporada pasada, a Messi y a su entorno les costó entender que se valorase tan mal. Al comienzo de esta, sin embargo, las cosas han cambiado radicalmente. El rendimiento del ex del Barça también es mucho mejor y el prestigioso periódico francés le puso un 8 al choque de anoche contra Lion, autor del tanto que le dio el triunfo al Paris Saint-Germain. En su edición de papel y en la digital, la equipe escribió lo siguiente. Sus primeros 50 minutos fueron un recital técnico. Empezó con un gol tempranero y tuvo hasta 3 oportunidades de peligro. Mejoró la gran mayoría de balones que pasaron por sus botas. Su tiro libre detenido por López, ya casi al final, fue una joya, resumió. Justo con las actuaciones de Messi que sin duda han ido de menos a más a lo largo de estos meses. El argentino sabe que está ante una de sus últimas oportunidades de ganar la Champions, si no la última, y también tiene entre ceja y ceja el Mundial. A dos meses vista para la cita en Qatar, el argentino quiere llegar a las mejores condiciones, aclimatado en su nueva vida, adaptado al club y a sus compañeros. Se le ve mejor que nunca desde que tuvo que abandonar Barcelona. Al campeón francés le queda mucho que hacer, pero con un buen Messi todo es más fácil. Por tanto, giro total en las opiniones sobre Leo Messi en la prensa francesa.